Hola, hola, bienvenidos a COD MOBILE En primera persona, bien, estamos con un video bastante interesante Porque tenemos nuevos personajes, prácticamente nuevas skins para ellos Totalmente gratuitos, ok, ya algunas skins ya las han visto En temporadas anteriores que ya estaba establecido en el juego Para las personas nuevas les va a servir bastante Pero también hay otras nuevas que acaba de salir con la nueva temporada La temporada 12, señor, entonces les voy a estar mostrando las nuevas skins Para que la puedan reclamar fácilmente Y empiecen a completar las misiones para lograr obtenerlas, listo Entonces vamos a empezar muy rápidamente Acá teníamos todas las nuevas de la temporada 12 que está brutal También lo que haría el modo nocturno Después de explicarles lo que haría las skins gratuitas Vamos a hacer unas partidas en lo que haría el modo nocturno Para ver y estarlo probando, listo Entonces acá estamos con nuestro queridísimo personaje Y vamos directamente a lo que haría los eventos Entonces acá en los eventos tendríamos estos Vamos a leer destacado Y tendríamos lo que haría la primera skin, señores Esta skin que se ve brutal Que me parece que está demasiado, demasiado genial Voy a estar haciendo partidas para obtenerlas Simplemente tenemos que realizar partidas en lo que sería el modo nocturno De los mapas en los cuales ya colocado en este modo ¿Vale? ¿Qué más tenemos acá mismo? Después de salirnos de lo que sería esta sesión de destacado Nos vamos acá a diario, señores Las recompensas diarias Y acá vamos a ver que tendríamos una cajita, listo Nos dice acá que necesitamos completar, jugar partidas Y en esta cajita abrimos Y efectivamente tenemos esta otra skin, señores ¡Brutal! Me gusta bastante esta skin Y pues también tendríamos esta, listo Acá tendríamos prácticamente dos skins para personajes Ya tendríamos tres Que se ven bastante, bastante genial Acá pues lo querían mochilas y más accesorios ¿Vale? Entonces estas skins van a ser un poco difíciles Pero van a ser totalmente gratuitas Para que las puedan sacar ¿Vale? ¿Qué más skins tenemos? Ahí ya tendríamos tres skins Acá en el calendario Acá nos dice que prácticamente en el día 24 Podríamos estar obteniendo esta skin, señores Que se ve brutal Y es bastante llamativa, listo Con esta tendríamos lo que sería la cuarta skin Completamente gratis Se ve muy bien Bastante llamativa Y pues a muchos les va a gustar ¿Qué más skins tenemos? Ya pues acá prácticamente vimos todos los eventos Ya tendríamos cuatro skins Acá le vamos a dar a la opción Para lo que sería los cofers promocionales Que pues esto es prácticamente Mirándonos y los podríamos activar Y acá tendríamos lo que sería la quinta skin, señores Brutal Y pues prácticamente sería todo de verde Para que la pudiéramos obtener Listo Todo de verde Acá ya tendríamos Esta sería nuestra quinta skin Verdecita Para el mercenario 1 Listo Y ya iríamos prácticamente a la tienda Le damos acá lo que sería los créditos Que son totalmente gratuitos en el juego Acá tendríamos esta skin Se ve brutal Y pues acá tendríamos para nuestro personaje Listo Costaría 6000 de créditos Y pues ya jugando Podríamos activarla Listo Acá también tendríamos otras skins adicionales Pero pues esta ya está Desde hace bastante tiempo Que sería esta Mercenario 1 Listo Acá también tendríamos Lo que sería Esta de operación Especialista Acá a ver Que tenemos Esta la utilizan bastante Es bastante popular También de operación Y esta señores Que también Pues ya lleva bastante tiempo ¿Qué más tenemos por acá? Acá tendríamos otra Y ya listo Ahí tendríamos esas Listo Entonces tendríamos Un aproximado de 6 skins Totalmente gratuitas Y nuevas En esta temporada ¿Vale? También tendríamos aproximadamente 11 skins Totalmente gratuitas Pero pues ya sería Contando lo que haría Las skins que estaban En la temporada anterior Pues ya tendríamos Con esas 11 skins Totalmente gratuitas Sin invertir Lo que haría dinero ¿Vale? Entonces vamos a empezar Lo que harían Las partidas nocturnas Vamos a probar Este nuevo modo Que tenemos En COD Mobile Listo Alerta máxima Confirmar Y nos fuimos Señores Voy a ponerme Los audífonos Y si me voy callado Pues es porque Voy a estar bastante Concentrado jugando Listo Entonces señores Empezamos A ver Veo todo totalmente oscuro No sé cómo colocármelo Que haría las gafas Allá me las puse Bien Vamos a ver Creo que me están dando A suelda Lack No se me está ¡Uy! Enemigos Creo que esta me puede servir Creo que todos Tienen armas mejores Que la mía La verdad ¡Uy! Tengo que ir a la Tengo que ir a la Contact with enemy Sniper Get down I got a shot I'm ready I'm ready ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!